¡Que se escuche fuerte el aplauso! Temos la bienvenida a una mujer orgullosa de sus raíces, dispuesta a luchar por su gente y que conoce de cerca las carencias y necesidades de la ciudadanía. ¿Quién será la primera presidenta de México? ¡Cochingayde! ¡Muy buenas tardes, Iztapalapa! ¡Muy buenas tardes, Iztapalapa! ¡Muchas gracias! No saben lo contenta que estoy de estar aquí. Ustedes saben que hace 44 años yo llegué a esta ciudad con una caja de cartón y ropa y fue aquí en Iztapalapa donde conseguí un cuarto para vivir. ¡Gracias, Iztapalapa, porque me abriste las puertas! ¡Gracias, Iztapalapa, porque ahora de Iztapalapa a la presidencia de la República! ¡Muchas gracias, Iztapalapa! ¡Muchas gracias, Iztapalapa! ¡Muchas gracias, Iztapalapa! ¡Nuestra próxima alcaldesa de Iztapalapa! gracias Karen vas a ser una gran gran alcaldesa Karen, Karen Karen, Karen gracias Santiago Tabuada por tu entrega, tu esfuerzo vas a ser el próximo jefe de gobierno no tengo ninguna duda vamos a blindar juntos a Iztapalapa y a toda la ciudad de México para que se convierta en uno de los estados más seguros del país agradezco a Cintia y a Verónica, nuestras dos candidatas a senadoras, Vero Juárez Cintia López, gracias y a todos los candidatos a diputados federales, de verdad gracias por el esfuerzo, por el trabajo, a los candidatos a diputados locales mi querida Kenia, jefa de oficina gracias a nuestro exdelegado René Aze, Dion Andiano y Leongino García gracias por estar aquí ¿Están listos para ganar este 2 de junio? no tengan duda con fuerza y corazón lo estamos logrando México ya despertó la ciudad de México ya despertó Iztapalapa ya despertó vamos a ganar la marea rosa del domingo miles y miles de personas abarrotamos no solo el Zócalo 20 de noviembre 16 de septiembre Madero 5 de mayo Pino Suárez nos quedó chico el Zócalo oe, 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 oe Xochitl, Xochitl oe, 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 oe Xochitl, Xochitl por eso recordé al general Miguel Negrete lo que le dijo a Ignacio Zaragoza antes que partido tengo patria antes que partido tengo patria por eso yo les digo antes que partido tenemos república porque México es primero México es primero México 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 Miren he recorrido todo el país todo he abrazado a las madres buscadoras 50 mil personas desaparecidas he abrazado a las madres que tienen hijos con cáncer y que sufren la falta de medicamentos he abrazado a las mujeres que sufren cáncer y no hay los tratamientos para ellas y los hombres que sufren cáncer este gobierno fue un desconsiderado pero de las cosas que más me han dolido ha sido estar en Morelia recordar a 13 mil 431 niños asesinados todos los días asesinan a 7 niños no nos podemos acostumbrar la muerte de Emiliano en Tabasco es de las cosas más dolorosas que hemos vivido Emiliano murió diciendo no me quiero morir no me quiero morir y que dice el presidente que dice el presidente hoy que lamenta la muerte de Emiliano de ese niño pero dice que nosotros lo queremos afectar a él no señor presidente es su responsabilidad usted dejó crecer a la delincuencia usted le dio abrazos a los delincuentes usted fue abrazar a la mamá de Chapo usted fue seis veces a Valiraguato usted le ha entregado este país a los criminales se acabó se acabó van a tener a la presidenta más valiente voy a cuidar de ustedes de sus familias de sus hijos de sus hijas voy a cuidar de sus familias que no tengan ninguna duda sus hijas van a poder salir a la calle sin sentir miedo tengan la certeza y le digo a los obreros a los trabajadores de la ciudad de México no tengan miedo vamos a apoyar al jefe de gobierno con más presupuesto vamos a apoyar a la alcaldesa con más presupuesto a los maestros a los médicos a las enfermeras a las cuidadoras a las feministas a los integrantes de la comunidad LGBTIQ+, a los activistas a los ecologistas a todos ustedes este gobierno los va a escuchar este gobierno no les va a cerrar las puertas del palacio nacional no va a perseguir a los periodistas no va a perseguir a los científicos gracias presidenta 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 y se han preguntado se han preguntado por qué está tan cara la comida porque el frijol pasó de 26 a más de 40 pesos la tortilla pasó de 14 hasta 22 pesos el aceite de 26 a 46 el huevo de 32 a 50 el jitomate la cebolla el limón ¿saben por qué? porque la delincuencia le cobra piso a los productores la delincuencia le cobra piso a los tortilleros a los distribuidores de pollo por eso está tan caro y también porque abandonamos al campo tenemos abandonados a los campesinos tenemos abandonados a los agricultores a los productores de leche este gobierno los va a apoyar porque si los apoya los apoyo a ustedes en su economía son tres valores los que nosotros defendemos vida verdad y libertad vida verdad y libertad vamos a regresar la vida donde hoy se pasea la muerte 185 mil personas asesinadas más de 800 mil personas que murieron por COVID y que dice la candidata prepotente soberbia de Moreno la que fue jefa de gobierno dice que su gobierno lo hizo bien no es cierto los científicos dicen claramente que si hubiera parado las actividades en diciembre miles de personas hubieran salvado su vida pero no hubo apoyos para ustedes no el gobierno no quiso apoyar a los mexicanos como lo hicieron otros países para que se pudieran quedar en su casa y quizá muchos de las familias que perdimos hoy estuvieran aquí por eso vamos a recuperar la vida vamos a recuperar la verdad basta de basta de otros datos la línea 12 señora Sheinbaum se cayó por falta de mantenimiento no le busque es su responsabilidad el colegio se cayó porque usted no lo clausuró 26 personas murieron miente miente diciendo que bajaron los homicidios en la ciudad de México falso lo que ha hecho es esconderlos dice que investigó todos los feminicidios y ahí está el feminicida de Iztacalco que si hubiera hecho su trabajo cuatro mujeres hubieran salvado su vida por eso vamos a acabar con la mentira de este gobierno pero sobre todo pero sobre todo vamos a defender la libertad queremos democracia queremos división de poderes queremos seguir teniendo elecciones libres el plan C el plan C es un peligro Claudia es un peligro para la democracia eso es lo que ella representa por eso no va a llegar por eso vamos a ganar porque nos asiste la razón que les propongo muy sencillo le vamos a meter dinero a la seguridad la seguridad la seguridad va a ser la prioridad tanto Karen como Taboada van a contar con los recursos federales nosotros no vamos a hacer obras faraónicas que han sido un robadero de dinero como el Tren Maya o como Dos Bocas nosotros vamos a invertir en la seguridad de ustedes de su familia de sus hijos de sus hijas vamos vamos a resolver oiganlo bien tienen enfrente a una de las mejores ingenieras que le entiende a la sustentabilidad y al tema del agua en este país vamos a resolver el tema del agua de una vez por todas para Iztapalapa hay solución agua hay lo que necesitamos es tratar el agua de la ciudad lo que necesitamos es infiltrar el agua de lluvia que cae en la ciudad lo que necesitamos es almacenar esa agua recuperar nuestros bosques de lluvia pero para eso se necesita dinero por eso le reclamé a Shemba el caso de Mario Delgado no mentí entraron al país ciento cincuenta millones de barriles de gasolina sin pagar impuestos Hacienda no me ha podido desmentir porque esa información la bajé del sal ¿saben cuánto ha implicado el quebranto para el gobierno? setecientos mil millones de pesos imagínate tabuada lo que podríamos hacer mandándote cien mil millones de pesos a la ciudad para agua para seguridad para alumbrado para banquetas nosotros no nos vamos a robar el dinero nosotros vamos a aplicar el dinero en el agua en la salud en la educación presidenta 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 regresa el seguro popular los programas sociales se quedan morena se va la pensión empieza en sesenta años y algo más quien anda chibuelo por aquí va a haber prótesis dentales para ustedes le vamos a dar prótesis dentales a nuestros adultos mayores es un acto de dignidad temer sus dientes se los digo desde aquí prótesis dentales cirugías de cataratas y aparatos auditivos nosotros vamos a cuidar a nuestros adultos mayores regresan las estancias infantiles las escuelas de tiempo completo becas para todos los niños de preescolar a preparatoria no importa si van a escuela pública o privada becas para todos presidenta 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 nos escuche esta palabra presidenta 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 además vamos a impulsar el sistema nacional de cuidados en que consiste que las mujeres puedan irse a trabajar tranquilas sabiendo que sus hijos están bien cuidados que las mujeres puedan tener espacios y eso lo vamos a hacer con el jefe con el jefe de gobierno y la alcaldesa que tengamos espacios para educar a los niños con discapacidad centros de atención para niños con autismo con sordera con ceguera con síndrome de down las mujeres las mujeres que tienen hijos con discapacidad ya no tendrán que estar tiempo completo cuidándolos podrán dejarlos al cuidado de lugares especializados y algo más espacios como los que teníamos tabuada tú y yo en Miguel Hidalgo y en Benito Juárez universidades y estancias de día para los adultos mayores queremos cuidar a nuestros adultos mayores esa es la oferta jóvenes les tengo una buena noticia les voy a contar rápidamente les voy a contar rápidamente mi historia cuando yo llego a Iztapalapa lo único que pude conseguir fue un empleo de telefonista tenía yo que salir a las 5 y media de la mañana entraba a las 6.30 de la mañana salía a las 3 de la tarde y me iba a Ciudad Universitaria llegar a Ciudad Universitaria a mi casa aquí 11 de la noche y esa hora tenía que empezar a estudiar es muy duro estudiar y trabajar por eso yo quiero creer en ustedes jóvenes todos los jóvenes van a tener una beca para ir a la universidad porque gracias gracias a una beca en la facultad de ingeniería yo estudié tres semestres de programación jóvenes 13 meses vamos a hacer con Tahuada lo que le llamamos las aldeas digitales ahí ¿quién es gamer de aquí? ahí los gamers van a poder desarrollar van a aprender a programar van a aprender muchísimas cosas papás no saben el talento de esos squinches no saben así es que vamos a aprovechar ese talento para que haya desarrollo de habilidades de tecnología por eso todos los niños van a tener una tableta digital y acceso a datos porque queremos que los niños aprendan inglés aprendan a programar aprendan robótica aprendan inteligencia artificial yo quiero que salgan de pobres yo no quiero que se queden pobres porque ¿quién creen? que una vez vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar una vez que yo tuve esos tres semestres de programación mi sueldo de telefonista antes de entrar a la beca eran de dos mil quinientos pesos mi sueldo como programadora fue de cincuenta mil pesos eso es lo que hace la educación eso quiero yo para los niños y jóvenes de Iztapalapa que se preparen que se desarrollen que nos vaya bien y entonces ya con jóvenes preparados traemos empresas del NIP Shoring traemos empresas de desarrollo de inteligencia artificial empresas de desarrollo de software Iztapalapa les sobra terreno Iztapalapa tiene todo tiene gente tiene talento lo que necesitan son oportunidades sus jóvenes jóvenes quiero que tengan su vivienda quiero que estén contentos que hagan deporte que tengan becas de cultura vamos a asignar el presupuesto más importante en materia de cultura en materia de deporte para todos ustedes para terminar a quien le gustaría emprender un negocio vamos a tener un centro de apoyo al emprendimiento apoyar a los comerciantes con crédito barato y con innovación yo creo en las personas y las personas son bien trabajadoras y lo único que piden es una oportunidad por eso vamos a ganar porque nosotros sí representamos los ideales de la izquierda la señora de enfrente quiere militarizar nosotros no nosotros queremos policías civiles nosotros queremos energías limpias y baratas y vamos a dar créditos para techos solares basta de pagarle a la CFE millones y millones de pesos ¿están listos para defender la vida? ¿están listos para votar y defender la verdad? ¿están listos para votar y defender la libertad? vamos a ganar se los garantizo vamos a ganar para dar no para recibir vamos a ganar para compartir no para arrematar vamos a ganar para servir no para servirnos vamos a ganar para escuchar no para insultar vamos a ganar para respetar no para humillar vamos a ganar para unir no para dividir y desde aquí le digo a los de Morena caben en este proyecto allá los patearon aquí los queremos ustedes también son importantes yo seré presidenta para todos no para unos cuentos para los guindas para los azules para los rojos para los amarillos para los verdes basta de división basta de odio vamos a unir a este México ningún país sale adelante dividido vamos con todo vamos con fuerza y corazón para unir esas madres con sus hijos vamos con todo para que las víctimas encuentren justicia vamos a ganar para cuidar de nuestro planeta vamos a ganar para inaugurar una nueva era de prosperidad ¡Viva México! ¡Viva Ipatahalapa! ¡Viva! ¡Viva Ipatahalapa! ¡Viva! ¡Viva la ciudad de México! ¡Viva! ¡Viva Ipatahalapa! ¡Viva Ipatahalapa!